Hola, muy buenas queridos internautas, yo soy Sautrejo, y el día de hoy voy a contarles, la historia de Jeremy Belpoa, el chico listo de Code Lyoko, pues bueno les contaré. Jeremy Belpoa, era un chico que nació en Francia, él era un chico no muy hablador, él siempre se dedicaba a trabajar con la informática. Jeremy no tenía muchos amigos, hasta que conoció a Elita, que estaba en Lyoko, hasta se hizo amigo de los chicos que le ayudaban a pelear contra Sana, estos chicos eran Ulrich Stern, Audrey Arrovia, John Lee Siyama y William Dunbar. Pero llegó el día de la graduación de la academia, en el momento en que todos se despidieron de todos, brotaron las lágrimas de todos, y se dieron un fuerte abrazo grupal los seis. Elita no paraba de llorar hasta que Jeremy le dijo, no te preocupes, yo sé que nos veremos todos en un mejor futuro, y le dio un abrazo, como si no quisiera que él se fuera. Pasaron los años, exactamente pasaron diez años desde que se vieron todos por última vez. Jeremy ya estaba estudiando una carrera que tenía que ver con la ciencia y con la informática, él ya tenía casi 24 años de edad. Un día, que él iba caminando con tanta tranquilidad por la calle, iba leyendo un libro, pero en ese momento, una chica iba corriendo muy rápido, como si se le hubiera hecho tarde. Ella chocó con Jeremy, él se había molestado un poco con ella, pero en el momento que ella le ayuda a levantarse, vio como el viento soplaba en su cabello, y vio sus ojos verdes, y se preguntó a sí mismo, ¿eres tú Aelita? En ese instante, a ella y a él les dio un déjà vu, y ella preguntó, ¿tú eres Jeremy? Han pasado últimamente dos años, desde que comenzó a salir con Aelita, y al fin se animó a decirle lo que tanto sentía por ella, desde el primer día que se vieron. Los dos, estaban a punto de cumplir 27, y él se animó a pedirle matrimonio, y cuando llegó el día de su boda, vio que estaban sus viejos amigos, hasta habían venido Sissy, y por supuesto Sam, Sam en ese tiempo, ya era la prometida de O. Aelita y él al fin eran uno solo, llevaban ya 4 años de casados, y un día Aelita, muy emocionada, le dijo a Jeremy, que serían padres. Tuvieron dos hijas, la mayor era Maya, y la más pequeña era Adele, su hija mayor Maya, acababa de cumplir 16 y ella tenía de novio a Kevin, el hijo de Yumi Yulrich que apenas tenía 17, y su hija menor Adele tenía solo 8 años. Jeremy tenía ya 47 años, y Aelita tenía recientemente 46 años de edad. Una tarde que Yememi llegó a su casa, llegó muy impactado, porque había ido al doctor, cuando Jeremy le entrega sus resultados a Aelita, se enteran que él tiene cáncer. Jeremy a veces le gustaba fumar cabaco en su pipa, y se den cuenta que Jeremy tiene muy poco tiempo de vida. El dijo que su último deseo era estar con su familia y con sus amigos, todos se reunieron en un mismo lugar para estar con Jeremy, hasta todos llevaban a sus hijos, el único que no tenía hijos era William, porque William era estéril, pero él podía adoptar a un niño. Finalmente, llegó el día en el que Jeremy a su corta edad, tenía que decir adiós. Todos los demás, rompieron en llanto, hasta estaban ahí las hijas de Jeremy. Cuando van a enterrarlo, todos se acercan a su fetro para despedirse de él, y por último, Oth se acerca a su tumba diciendo, nos veremos pronto otra vez Einstein. Bueno amigos eso fue todo, espero que esta mi historia haya sido de su agrado. Ya sabes que puedes regalarnos un pulgar arriba si te ha gustado esto, también te pedimos que te suscribas. Yo soy Sautrejo diciéndote, hasta la próxima.